Y para mí ha sido un privilegio y una bendición de parte de Jesús porque yo estaba pasando por una situación tremenda antes de que se me presentara esta oportunidad y años atrás ya se me había presentado, pero no quise. Yo estaba como muchos, tal vez están aquí así como fluctuantes, ¿verdad? En la mente, como que lo habla, ¿de qué están hablando? Yo estuve así hace como 10 años que a mí me invitaron la primera vez y pues al fin no lo hice. Y hace como dos meses, no, hace como cuatro años mi amiga Shai Uri me invitó y tampoco quise. Y Dianza me presentó ahora hace como dos meses y medio y Dianza y la hermana Shai Uri estaba encima mío. Y yo pasando por situación tremenda, ¿verdad? Y no quería, no quería. y necesitando, ¿verdad? Y no quería. Y Dianza y quiche, pero vea, que aquí, que allá, pero quicha, pero aquí, pero allá. Y al fin y al cabo, vea, y me metí. Y ella ahí me metió los productos y fui, salí a menudiar, como dice el compañero aquí, Javier. Y en un día hice 45 mil colones. En un día. Y 45 mil colones porque yo quería, porque podía ser más. Pero eso que uno escoge a las personas, ¿verdad? Y uno no tiene que escoger a nadie. Simplemente todo lo que camine, hablarle a eso. Entonces, yo cuando vi esa cosa, yo dije, wow, o sea, yo casi me vi un flashback de los 10 años que a mí me habían hablado de eso y yo no quise. Y yo dije, pero si yo lo hubiera hecho, o sea, ahora yo estaría en otro nivel, porque 10 años, o sea, usted sabe todo lo que uno puede hacer en 10 años. Y yo dije, my God. O sea, y el otro día que iba en el bus de Los Corales, y algo me dijo, Kichi, háblele a la gente. Así como cuando uno va para San José y la gente está vendiendo platanitos. Y yo dije, ajá. Y me paré en el bus. Ese día hice 23 mil colones. Y lo único que yo puedo hacer es decirles a ustedes que esto es real, esto no es like, ay no, qué pereza. Ay, ellos dicen eso, pero para que uno se meta, no es cierto, porque eso fue lo que yo pensé y no es cierto. O sea, se puede. Usted solo tiene que hablarle, como les dije anteriormente, a todo lo que se mueve. Si es un árbol que se mueve, usted le habla a ese árbol. Si es un árbol que se mueve, a alguien que no está manejando, usted le habla a esa persona. Y eso se le va a vender, porque Angelísima y Omulai se venden solo. O sea, eso se vende solo. No es cierto que ustedes tienen que hablar y hablar. No. Usted va y dice Omulai y Angelísima y eso ya se vendió. Entonces lo siento y es una bendición para mí, para mis dos hijas. Y muy importante, esto no es solo para ustedes ahora. Ustedes van a dejarle herencia a sus hijos con Omulai y con Angelísima. Bendiciones. Vente, ven, 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 ven. Aquí para que salga yo en el video. Un aplauso, bravo.